¡Muy buenas familia! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a traer 10 curiosidades de Hitman Codename 47, es decir, el Hitman 1. Pero antes de empezar con este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que te lleguen todos los vídeos. Y si al final de este vídeo te ha gustado, pues compártelo. Pero dicho esto, vamos a empezar ya con las 10 curiosidades más importantes del juego Hitman Codename 47. Vamos a ello. La primera curiosidad que quería comentar y que quería mencionar es que Hitman Codename 47, es decir, el Hitman 1, es el juego más lineal de toda la saga y la historia más básica. Es la historia perfecta para introducirte en quién es el agente 47. Porque, por ejemplo, si juegas a los otros juegos de Hitman, pues no te vas a enterar de quién es el agente 47. En cambio, si empiezas con el primero, que es lo más básico en todas las sagas y en todos los juegos, pues te vas a enterar más o menos quién es el agente 47. Y a partir del 1, pues ya se va desarrollando todo lo otro. Pero el Hitman Codename 47 es el juego más básico para saber quién es el agente con esa calvicie espectacular. Sin lugar a dudas, desde Hitman Codename 47 siempre lleva corbata y siempre lleva traje. Pero esto cambia una vez pasa esta saga. Una vez pasa a la otra trilogía donde empieza la otra saga, pues ya no lleva corbata y ya no lleva traje. Pero en toda la saga, empezando con el primer Hitman, pues siempre lleva traje y siempre lleva la misma corbata. Es verdad que de vez en cuando, cuando derrotas a un enemigo o lo dejas abatido, pues te puedes poner otro traje. Pero el traje de toda la saga, empezando con el Hitman Codename 47, siempre tienes que llevar el mismo traje y la misma corbata. Algo que a lo mejor no habéis tenido en cuenta de Hitman Codename 47 y en todos los otros Hitmans, es que los enemigos no sospechan sobre la cicatriz que tiene, digamos, casi en el cuello, más o menos en la cabeza detrás. Entonces, es curioso porque los enemigos no hacen nada cuando le ven esa cicatriz. Digamos que, por supuesto, es un poco ilógico, pero bueno, a lo mejor los enemigos piensan que esa cicatriz es un tatuaje o algo. Pero bueno, lo cierto es que los enemigos nunca los vemos sospechar sobre esa cicatriz. Y digamos que la gente 47 no disimula ni nada, sino que siempre la tiene al descubierto. Algo también muy curioso y sobre todo muy ilógico, esto ya es un poco más ilógico, pero bueno, digamos que no debemos tomárnoslo muy en serio. Y es curioso porque siempre que 47 deja a un enemigo abatido y se va a poner un traje, sea de obrero, sea de policía, sea de lo que sea, siempre le queda bien. Y esto es algo muy curioso porque digamos que todos los enemigos no tienen la misma talla de camiseta, de pantalones y de zapatos, pero incluso así toda la ropa le queda bien, sea cual sea el enemigo que ha abatido o ha asesinado. La ropa siempre le queda bien. Pero bueno, Hitman Codenain 47, es decir, el Hitman 1, es el único juego donde verdaderamente el Agente 47 está encerrado y le cuesta salir un poco. Porque si vemos los otros juegos, pues a lo mejor está encerrado en algún sitio, pero no está encerrado de verdad. Y digamos que el Hitman Codenain 47 es el único juego donde el Agente 47 está encerrado de verdad. Porque le es un poco difícil salir de ahí, lo podemos ver en la escena del principio. Y bueno, le cuesta un poco, pero al final acaba saliendo al aire libre. Si os acordáis de la misión de adiestramiento, pues tenemos un maniquí, ¿no? Pasamos por ahí y vemos un maniquí. Pues si probamos a disparar al maniquí, pues va a soltar sangre. Y es muy curioso porque yo creo que esto ha sido un error del juego. Porque si os fijáis, disparáis con cualquier arma al maniquí ese y va a salir sangre. Recordad, la misión adiestramiento. Y no es que solo vaya a salir sangre, sino que también van a salir heridas. Entonces es como si fuera una persona de verdad, pero en realidad es un maniquí. Y esto supongo que se habrá olvidado de quitar. Entonces digamos que es un pequeño error del juego. O a lo mejor lo querían poner así, para poner una curiosidad, para que se hable de ello, no lo sé. Pero lo cierto es que cuando le disparas, puedes causar heridas al maniquí. Y también le puedes causar sangre. En una de las misiones del juego Hitman Codename 47, donde cometemos el asesinato de Lee Hong. Pues estamos hablando con una prostituta que la tenemos que sacar de ahí, ¿no? Pues estamos hablando, acabamos y vemos que la prostituta sale corriendo hacia los guardias. Y es curioso porque los guardias no la detienen ni nada. Entonces esto también es un pequeño error del juego. Porque la vemos corriendo, los vigilantes la ven y luego no la detienen ni nada. Entonces también es un pequeño error. O a lo mejor esto me lo estoy imaginando yo y no la ven. Pero lo que veo yo cuando estoy jugando es que sale corriendo, los vigilantes la ven y no hacen nada. Sino que la dejan escapar. ¿Quién me ayuda? Lo encontré en un par de Lee Hong. Buena amor a ti, Henson. En la misión de las triadas de Kou Lord está el negociante de el dragón rojo. Pues digamos que en ese momento lleva una vestimenta diferente a las misiones anteriores. Yo creo que esto ha sido un error. Digamos que primero pusieron la demo y luego pues se le olvidaron de quitarlo. Entonces digamos que esta sería la versión beta. Porque si vemos al negociante del dragón rojo. Pues lleva una vestimenta diferente en la misión de las triadas de Kou Lord. Lleva digamos una vestimenta diferente si nos fijamos bien. En Hitman, Goden in 47. Cuando tenemos que pasarnos concretamente la misión de la masacre en el restaurante. Pues tenemos que matar a un conductor. En ese momento aparecen los miembros del loto azul. Se tienen que subir al coche. Pero si nos fijamos el coche conduce solo. Porque al conductor lo hemos matado. Nos tenemos que fijar bien para que veamos a través del cristal que no hay ningún conductor. Y sobre todo cuando suben es que no hay nadie. Solo están los miembros del loto azul. Entonces también es un error del juego. Porque el coche va conduciendo solo. Y en ese momento los coches automáticos no se han creado todavía. En fin familia espero que os hayan gustado estas 10 curiosidades. Del juego Hitman 1 Kou Lorden in 47. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis si os ha gustado le podéis dar una manita arriba. También podéis suscribiros al canal. También es muy importante que activéis la campanita de las notificaciones. Para que os lleguen todos los vídeos. Por supuesto os dejaré aquí un circulillo para que os suscribáis al canal. Y también os dejaré por aquí más vídeos por si queréis seguir viendo el canal. Y nada más familia. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!